Hola, ¿qué tal estáis adictos y adictas a los perfumes como yo? Hoy os traigo otro vídeo que no sé cómo titularlo. No lo titularía como castañas pilongas, lo titularía como almendras amargas. Bueno, para los nuevos y nuevas que estáis aquí en el canal, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Vanessa, soy una adicta totalmente a oler todo, todo. De hecho, es que mi hija ha heredado eso y no os voy a decir, es que le encanta oler todo. Bueno, si sois nuevos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. A los que ya estáis aquí, estoy encantada otra vez de veros otra vez conmigo. Si os gusta mi canal, suscribiros, es totalmente gratis, por favor, me haríais un favor enorme porque así me ayudáis a seguir subiendo contenido. Bueno, pues como ya os dije en el anterior vídeo que subí de compras de Zara, pero no porque luego se subió otro más, porque como los voy moviendo todos, ¿vale? Yo quería sacar uno un poco más, un poco antes porque eran de las nuevas colecciones y tal. Y salió, bueno, yo mirando por Zara digo, jolias, es que sale uno, lo cogí, tenía muy buena pinta, el packaging, tal. Total, que me lleve con una colección, a perfume colección, que no sé cómo os lo voy a enseñar sin que se me caigan, estos así. Me lleve un chasco, un chasco con la pintaza que tenía. Esto no vale, no vale para nada, de verdad os lo digo, que no vale para nada. Si no me seguís en Instagram, os dejo el Instagram, mi Instagram aquí arriba, porque yo cuando hago las primeras impresiones, evidentemente puedo columpiarme tres pueblos. Me puede oler genial la primera salida y decir, joder, es que huele muy bien, tal, me encanta. Luego lo pruebo y digo, pero esto qué es, pero esto qué es. Y es lo que me pasó, es lo que me pasó. Primero, yo tenía muchas ganas del Amber Linen, ¿vale? De hecho me faltaba por comprar uno y malar. Bueno, pues Amber Linen de Zara prometía el oro y el moro, como se dice aquí, no sé cómo se dirá en Sudamérica alguna cosa así, a lo mejor no me entendéis nada, ¿no? Prometía el oro y el moro, porque tiene acordes cítricos, caramelo y sándalo. Y yo me lo eché y dije, oh, qué bien huele, qué bien huele, huele muy bien, huele muy bien, huele muy bien. Un minuto. ¡Un minuto! Es que huele muy bien un minuto. Directamente. A mí, ahora me lo huele y digo, sí, huele súper bien, huele perfecto. Bueno, pero yo no sé cuántas veces yo en Instagram lo puse, no sé cuántas veces me eché y yo no me olía. Yo necesito olerme y un perfume que lleva caramelo entiendo que tiene que tener como más fijación, no lo sé. Aparte, es la línea que vale 15,95 porque si me hubiese costado 10,95 me habría fastidiado, pero con 15,95 pues me ha fastidiado el 150% más, ¿vale? Entonces, pues eso os digo que, que sí huele, sí, así me la he hecho aquí. Digo, sí, de hecho me recuerda alguna otra que yo ya he olido, lleva caramelo y tal, pero si luego no te va a durar absolutamente nada, no sé, me la voy a tener que gastar. De hecho, yo ahora mismo os doy mi impresión de la vez que lo probé. Lo voy a ir siguiendo dando oportunidades y, bueno, ya sabéis, seguidme en Instagram que os diría a lo mejor, imaginaos que yo que sé, me la he hecho para el invierno y digo, esto me está durando a mí un montón, pues esto es para invierno o me lo he probado hidratándome más la piel, pero, jolín, es que esto yo, no sé, me parece agua un poco... un poco perfumada y ya está, y es eau de parfum. Bueno, no me acuerdo deciros lo que me recordo, así como un poquito al... al Gourmand Addict de... creo que se llama Gourmand Addict de Zara y... vamos, dura más la otra, así que escogeros la y eso que la otra tampoco es que me dura mi... la vida entera, pero bueno, yo os lo digo, me he echado aquí y es que ya me está dejando, ya está perdiendo, ya está perdiendo, ya está perdiendo, vamos, que no vale la pena. El siguiente que os enseño es Indigo Moair, ¿vale?, que es la segunda que probé al siguiente día, y esta lleva rosa, pera y cedro, y esta... os lo dije que me resultaba como unisex, bastante unisex, porque también he leído que tiene notas acuáticas, en algún lado lo he leído, creo que... perdón, lo he leído aquí, en inglés lo pone que tiene... que tiene notas acuáticas, rosas modernas, y un jugo de pera concentrada con cerdar guz, cerdar guz, que... ¿qué quiere decir? ¿madera de cedro? A ver qué quiere decir cerdar guz. Un 10 en inglés, es madera de cedro. Y te la echas aquí y dices, ole, huele bien, es que esta ya no me huele, de verdad, ¿eh? La de Amber ya no me huele. ¿Y esta? Pues a ver, pues... no sé, para quien no le gusta oler mucho, pero vamos a ver, 15.95, es que te compras algo más barato, ¿sabes? Es que para eso, te compras cualquiera del Mercadona, que te cuesta 8 euros, 9 euros, que te va a oler un ratito, aunque te duren 3 horas o 4 horas, te va a oler un ratito, pero no te cojas esto, porque te vale 15.95, te estás dejando tus dinéricos, es que no merece la pena. Para eso te coges cualquiera de Caravan, de Safir, de cualquiera de estas del Mercadona, pero... es que es una pena, esto es una colección, esto es una caca. Para mí, una caca. A lo mejor abajo me lo ponéis y os ha encantado, pero... no lo recomiendo de verdad, es que esto es horrible, de verdad. Me da una pena haber tirado el dinero a la basura. Para mí, esto es tirar dinero a la basura, porque yo esto no se lo puedo regalar ni a mi padre, porque a mi padre le encanta olerse todo el rato, y con cualquiera dice, es que ya no me huelo, ya no me huelo, ya no me huelo. Bueno, lo puedo regalar esto yo a mi padre, esto se lo puedo regalar yo a... a una niña de 14-15 años que acaba de empezar con el perfume, pero aún así no le regalaría esto, porque me cuesta... prefiero cogerle de la línea infantil de Zara, que huelen mejor, que esto. Esto a mí no me huele absolutamente nada, 15.95 tirados a la basura. Bueno, la siguiente es Rosy Musseline, vale, que según la página web lleva pera, rosa y hambrete, pero te está diciendo que está inspirada en los campos de rosas de grase, que está en Francia, durante la infancia del perfumista. Y este perfume lleva pétalos de rosa, luego lleva con hambrete y lleva como pimienta rosa, ¿vale? Algo así, te dice. Y bueno, esto es lo mismo, para regalarlo a... porque no huele mal, a ver... No huele mal, pero es que las primas salidas a alcohol... Ay, me está dando un alcohol. Me está dando el alcohol aquí. Es una pena, porque la idea, pues no sé, es como buena y tal, pero es que esto no te huele nada, no... No huele nada. Es que esto es para salir de la ducha, echarte a los 10 minutos, dejar de oler, o tienes calor y mientras ir trabajando me lo reaplico. Pero es que para eso me cojo mi medio litro de gilca de la que me huele muy parecida a Portofino de Dior y me refresco y me dura una horita y luego me vuelvo a refrescar. Pero es que gastarme 15,95 cuando me puedo gastar 20 euros y medio litro en gilca... No sé, es que a mí no me dura, ¿eh? No me dura absolutamente nada. Es que yo, mira, me tengo que coger perfumes, enseñároslos, pero esto me ha salido del alma, ¿eh? Os lo digo de verdad, que me ha salido del alma. Me ha podido la ansia viva y así, fíjate, como me esperé para las reseñas del Rosu Gourmand y lo sacaron compañeros míos y me esperé y hablaron también de ellos. Y dije, bueno, pues me espero y tal, y luego me lo compro y dije, me voy de cabeza. Con estos me pudo la ansia viva. Los vi tan bonicos, tan... Y esto no vale... No sé... Son almendras amargas, almendras amargas. Y mira que el olor de almendra amarga, me gustan muchos perfumes, ¿eh? Pero esto es, no sé... No, a mí no me he durado. Lo siento muchísimo. Espero que no os los hayáis cogido. Por favor, no hagáis caso a las primeras impresiones porque pueden ser que fallemos. Esperaros a que los probemos, que hagamos reseñas. Si os puede dar esa ayuda como a mí, pues lo hacéis. Si os dan los dineros para ir gastando así, taca, taca, pues los gastáis. Pero esperaros a reseñas o... Pero bueno, luego aún así, lo que a mí no me dura, a lo mejor a vosotras os dura o os gusta, pues, suavecicos o... Pero ya digo que para suavecicos no te gastes 15,95 en esto y te gastas en otra cosa. Si te gusta... Yo qué sé, imagínate. Si te gusta el olor a rosas, bueno, pues te coges, yo qué sé. Ya te digo, por ejemplo, de la casa Gilka o de la casa Mililitros o de un poquito más cara de mejor calidad. Te la coges de esencia o de Perfumare o de Divine y te coges, yo qué sé, pues Idol de Lancome. Alguna con rosa, pues por ejemplo, a mí que me encanta Narciso Forger, que es muy elegante, lleva el mezcle. No sé, tenéis muchas alternativas diferentes que encima vais a ir, no vais a ir avasallando con el perfume. Os van a decir que oléis muy bien, que os dura el perfume, os vais a oler. Os va a subir un poco la moral, pero en esto pues ya os lo digo que a mí no me merece la pena, ¿vale? Y bueno, me despido ya, que tampoco me quiero enrollar. Son tres perfumes que no los recomiendo para nada, para nada, para nada, para nada. A mi parecer, a mi parecer, así como en perfumes de Zara, que recomiendo 100%, estos, lo siento, pero a ti nos han tomado el pelo, ¿vale? Para mí me han tomado el pelo. Exigiría que me devolvieran el dinero si se pudiera, porque a mí no me dura ni un telediario. Tampoco tenemos la oportunidad de probarlos porque no tenemos tester. Entonces es un poco engaño, ¿no? Me siento bastante engañada. Y eso es lo que os cuento. Vosotros os tenéis que fiar un poco de lo que os digamos nosotros, que encima que no ganamos dinero, perdemos dineritos. Fiaros un poco de nosotros, de lo que os decimos. Pues yo soy lo más sincera, pero no quiere decir que a vosotros, por ejemplo, os diga, ojo, a mí me encanta. Ojalá que os haré reseña de Ross Gourmand, yo os haré otras alternativas también, ¿vale? Así mejores. Si nos lo compramos por el bote, evidentemente el bote es precioso, pero a mí lo que me interesa es lo de dentro, olerme yo. Y nada, bueno, pues me despido. Un besazo muy gordo, muy gordo, muy gordo, muy gordo. Y nos vemos en el siguiente.